Música Pero al reventecer lo que pasase iba y se siga, hay bandida y quema Pero se despegue, se estaba en tema, ya no hay por ibé, no se dio coba de nada Ayer, pa informarla se siga Música Seja emo y yo y me nega ese asunto, hijo, nunca va a ser Ayer de la peza y no ha de teresco bandida y le seta lo va a ir Ayer, pa informarla se siga Música Música Ayer, pa informarla se siga Música Ayer, pa informarla, ya no hay por ibé, no hay por ibé, no hay por ibé Música Ayer, pa informarla se siga Música 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 Música